¡Llegamos a Salamá! La última cabecera departamental de nuestra aventura en motocicleta por todo el territorio guatemalteco. En la presente entrega, conoceremos la historia de esta tierra de Pipiles y Dominicos. Ingresaremos a la Iglesia Católica para conocer su impresionante riqueza histórica. Caminaremos por el hermoso parque y conoceremos algunos de los monumentos más antiguos. ¡Bienvenidos a la última motoaventura! Abandonamos el territorio de El Progreso para recorrer Baja Verapaz. Y nuestra travesía por el último departamento de la patria en nuestro recorrido de 22 días. Iniciamos a presentárselo a ustedes de esta manera. Atrapados en un tráfico complicadísimo en el ascenso a la cumbre. Así Merito, tal como ustedes lo ven. Así es como inicia esta travesía. Y se las empezamos a presentar porque estamos a punto de llegar a la famosa cumbre Santa Elena. Con el paso de los años también se fue convirtiendo en un crucero muy importante para el país. Ahí está Salamá y Rabinal a la izquierda, corredor del bosque nuboso a la derecha. Pues Cobán ya lo pasamos, fue nuestro departamento 13 a Salamá y a Cobán. A Cobán y a Salamá. Nosotros vamos a la izquierda. Esta es la cumbre. Pues les decía que con el paso de los años se convirtió también en un crucero muy importante comercialmente. Como los encuentros, como el rancho, como Río Hondo y otros cruces que tiene nuestro país. Y desde aquí es puro descenso hasta llegar a Salamá. No hay nada de su vida. Un que otro plancito, pero hasta ahí nada más. Así es como inicia oficialmente nuestra aventura por el departamento número 22. El último de esta travesía. Desde la cumbre de Santa Elena hasta Salamá hay 20 kilómetros. Es decir, 20 kilómetros de pura bajada. Bajamos entonces hacia la cabecera departamental número 22. ¡22! Sí, 22 días. Bienvenidos a la última aventura, al último tramo, a nuestro último día de viaje, nuestro último departamento. Con mucha nostalgia porque pues se acabó. Este era un sueño que teníamos en Tujal Radio desde hace muchos años. Y por fin lo hemos completado. Vamos a dedicar gran parte de este tramo agradeciendo a todos ustedes por habernos acompañado en cada una de las entregas que han representado cada día, cada travesía, por cada departamento. Estamos descendiendo, como ya lo hemos dicho, hacia Salamá, el último de nuestra travesía. Recuerden que salimos desde el kilómetro cero en la ciudad de Guatemala y volveremos a la ciudad de Guatemala. Lo vamos a hacer ingresando por Granados, El Chol, Chuarancho, si no estoy mal. La cosa es que pretendemos volver a la ciudad de Guatemala por la calzada San Juan, bajando por San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Cuánta alegría y cuánta emoción. Gracias, aventurera. Gracias por no fallar en ningún momento. Gracias a todos ustedes. Gracias a Tujal Radio por esta oportunidad. A su fundador, Aníbal Reynoso. Gracias a Posada de Don Alonso por confiar en este proyecto. Gracias al Hombre Noticia, un excelente amigo y hermano, compañero de trabajo. Gracias a Tuto Sport, más que un deporte, una pasión. Indumentaria de calidad, vistiéndonos en esta gira y en diferentes eventos especiales. Estación María Isabel, los buenos amigos de Zacapulas, que han confiado también en este proyecto. Cabal Tupisto, dirían por allá. Ahí estamos entonces. Muchas gracias a mi mamá por sus constantes oraciones. Mis hermanos, a la luz de cada nuevo día que se nos permitió vivir y disfrutar. Gracias. Empezamos a despedirnos, pero nos estamos encaminando hacia la última cabecera departamental. Salamán nos espera, señores. Y finalizaremos esta aventura de 22 días de forma consecutiva. 22 días en moto, 22 días fuera de casa. 22 días por esta amada patria. Y pues definitivamente que estamos muy agradecidos por la vida, la salud, la protección. Estamos bien, estamos bien. Ni el más mínimo rasguño. Ni el más mínimo susto. Ni el más mínimo riesgo de nada. Ni de caída, ni de robo, ni de asalto, ni de intimidación, de nada. Hemos roto los propios estereotipos que teníamos de cada región. Que sí, que aquí es peligroso, que sí, que aquí hay gente así, que... Nada. Absolutamente nada. Nos hemos parado a orilla de la carretera y... Hemos grabado, hemos filmado, hemos volado al quetzalito y nada, tranquilos. Bendito sea Dios. Recorran Guatemala con confianza. Descubran sus bellezas. Disfruten de sus maravillas. Siempre con las precauciones, pero sin temor a nada. Nosotros aquí estamos muy felices, descendiendo. Ya estamos en territorio de Baja Verapaz. Pues este puente es muy emblemático. Para los salamatecos. ¿Ese es el gentilicio? Espero que sí, y si no, perdón. Salamatecos. Podría ser... Mi bella Salamá Baja Verapaz. Dice ese letrero muy pequeñito que está abajo, donde está Bienvenidos a Salamá. Aquí está el puente. No le veo ninguna plaqueta. Pero este es el puente emblemático de ingreso. A Salamá. Dice que sí, al parque central por acá. Ajá, allá está el letrero, parque central. Hasta allá, al fondo, no sé si alcanzan a ver. Hay un letrero que dice Salamá. Y más arriba, una iglesia. Pues hemos llegado al parque. Bienvenidos sean ustedes. Se ve que es un parque grande. Vamos a rodearlo. Ojalá se pueda. Y nos vamos a estacionar. Sí se puede. Se ve bonito el ambiente. Alegre el ambiente. Y lo que me gusta es que hay parqueo para motocicletas. Vaya cantidad de motocicletas las que hay en todo el territorio guatemalteco. Nos la vamos a pasar bien en Salamá, ya se los digo. Me gusta el ambiente. Por acá tendríamos que conseguir parqueo. Ojalá que sí, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Acá tampoco. Esto es de una vez. Ya que no consiguieron a la orilla, papá. Nosotros vamos a intentar buscar por otro lado. Siempre aquí alrededor, lógicamente. A ver, por acá. Ya le dimos la vuelta. Al parque. Creo que eso es parqueo para los del banco. No voy a hacer que nos saquen o nos pongan multa. Vamos a ver si por aquí hay. Creo que sí, este está bien. Creo que sí, este está bien. El municipio de Salamá está situado en el corazón del departamento de Baja Verapaz. Es una verdadera joya rica en historia y belleza natural, ubicada a 151 kilómetros de la ciudad de Guatemala, si se llega por la cumbre Santa Helena. Se cree que los primeros habitantes de este territorio fueron los Pipiles. La palabra Salamá tiene su origen del quiché, Salamá, que significa río de tablas o tablas sobre el agua. Se dice que parte del valle en donde se encuentra asentado el municipio fue en algún momento una laguna y las personas se movilizaban sobre tablas o canoas. De ahí proviene su nombre. Salamá fue fundada en la década de 1550 por los frailes dominicos, como parte de las capitulaciones de Tezulutlán que había logrado el fraile Bartolomé de las Casas. Fue también una de las primeras poblaciones que formaron parte de la provincia de Verapaz, tras la creación de la Capitanía General de Guatemala en 1609. Se le confirió la categoría de vía el 12 de noviembre de 1825. Luego de la independencia de Centroamérica, fue uno de los municipios originales del estado de Guatemala en 1825 y pertenecía al departamento de Verapaz. Luego de la expulsión de los dominicos en 1829 por las fuerzas de Francisco Morazán, la hacienda de San Jerónimo fue otorgada a los ciudadanos británicos para su usufructo. A principios de la década de 1830, Salamá era un pueblecito muy pintoresco por el que pasaba un riachuelo cristalino y tenía un parque central con palmeras en medio del valle. Cerca del pueblo se encontraba el antiguo convento abandonado, que era considerado entonces como la propiedad más grande y valiosa de todo el país. El 4 de marzo de 1834 fue elevado al rango de municipio. El legado cultural de Salamá es una mezcla de influencias mayas y españolas. En el poblado conviven dos grupos étnicos, los hachíes y los ladinos. Su feria titular es del 17 al 21 de septiembre de cada año en honor a San Mateo Apóstol. Precisamente, la Iglesia Parroquial Católica de San Mateo Apóstol es una verdadera joya de la arquitectura colonial. Es una obra que data de 1543, conservando en su interior trabajos de arte sacro del siglo XVI. Tiene una fachada estilo barroco, su nave central tiene un techo de mampostería y una alta cúpula con frescos de más de 400 años de antigüedad. El conjunto único de retablos o altares rococó está laminado en oro, pintura e imaginería de la época, y además un púlpito elaborado con las mismas técnicas de los retablos del cual solo existe otro en Perú. Los altares tallados de madera están estofados en oro de 18 quilates. Esta iglesia figura en el listado de monumentos nacionales de Guatemala. Fue construida por los frailes dominicos cuando se dedicaron a la enseñanza de la religión. En 1625 falleció el primer obispo de las Verapaces, Fray Pedro de Angulo, quien fue sepultado en esta iglesia. El municipio de Salamá posee una extensión territorial de 776 kilómetros cuadrados, caracterizándose por ser montañoso. Colinda al norte con Purulá y al oeste con San Jerónimo, al sur limita con El Chol, al suroeste colinda con Chuarancho y al sureste con Morazán, mientras que al oeste con San Miguel Chicaj. En el departamento de Baja Verapaz como tal, se habla el idioma español así como el hachí, el pocomchí y el quechí. El clima es variado, el norte es frío, el centro templado y el sur es cálido. Con esta entrega llegamos al final de nuestra serie de 22 reportajes especiales, dando a conocer cada una de las cabeceras departamentales que tiene nuestro país. Intencionalmente evitamos figurar en primera persona, porque hemos querido que la estrella de nuestros reportajes sea cada una de las ciudades visitadas. Agradecemos a todos por su comentario, su motivación, su felicitación y la suscripción a nuestro canal. Los invitamos a que nos ayuden a tener más aventuras por Guatemala, donando a través de nuestra cuenta de Paypal, cuyo enlace encuentra en la descripción de todos nuestros videos. Y así, poder seguir documentando los pueblitos mágicos de nuestra bella Guatemala. Bueno señores, ahora sí que sí, nos despedimos de Salamá y vamos buscando ruta a Ciudad de Guatemala. El mapa nos indica que por acá. Con cuánta nostalgia nos vamos despidiendo de Salamá. Y las periferias están como ahora, como lo que estamos pasando, que nos estamos dirigiendo a la ciudad de Guatemala. Y siempre nos encontramos a uno que otro motorista que anda loqueando igual que nosotros, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo se ve que no es una carretera principal? Es una ruta alterna y por lo mismo está muy descuidada. Esta es la mejor parte que hemos encontrado desde que empezamos la travesía. Porque está llena de baches. Está rota la carretera. Pero sí, caminamos y circulamos en medio de un precioso bosque. Y llegamos a este punto. Vean lo bonito de todo este sector es que precisamente hay mucho ganado. Vean qué bacotas esas. Mejor nos hacemos a un lado. Pero desde aquí las vamos a ver. Vean. 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 encargados hacia atrás está el área donde ellos vienen de pastar y bueno seguimos ruta como se amarece el lugar no dice por acá quería ver si ese letrero decía dónde en qué jurisdicción estamos puente y río de llano grande kilómetro 90 puente y río de llano grande a guatemala 90 kilómetros aldea llano grande hemos salido de salamá la cabecera departamental de baja verapaz el último departamento de esta travesía de 22 días por el territorio guatemalteco y hemos decidido tomar esta ruta que precisamente es la que baja por la calzada san juan para llegar a la ciudad de guatemala ingresando por granados el chol chuarrancho san juan zacatepeques y san pedro zacatepeques descendiendo a la calzada san juan pues encontramos el primer rótulo que nos indica que la ciudad de guatemala está a 90 kilómetros es el primer rótulo que vemos con la palabra guatemala y hemos querido que acá sea el punto para decirles adiós sí adiós a esta aventura de 22 días que hemos realizado por el territorio guatemalteco para nosotros una satisfacción una alegría una motivación haber recorrido los 22 departamentos que tiene el territorio guatemalteco para que ustedes lo sepan esta aventura la iniciamos el 21 de abril del año 2023 y la estamos terminando este viernes 20 este viernes 12 de mayo del año 2023 fueron 22 días exactamente del 21 de abril del año 2023 al 12 de mayo de 2023 se acabó la aventura se acabó esta travesía por el territorio guatemalteco pero no así las coberturas que tendrá tu jal radio a lo largo y ancho del territorio guatemalteco les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en cada una de estas 22 entregas hemos abandonado salamá y decimos adiós salamá adiós cada una de las cabeceras departamentales muchas gracias a ustedes por habernos acompañado quiero agradecer desde acá a posada de don alonso al hombre noticia a tuto sport a estación maria isabel y por supuesto a tujal radio por esta oportunidad de confiar en mi persona y recorrer guatemala para poder documentar el centro histórico de cada una de las cabeceras departamentales de esta manera contó y mosquitos que nos están ya ahí merodeando pues les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado mi nombre es alfredo reinoso en nombre del proyecto tujal radio muchas gracias hasta una próxima aventura no 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 ¡Gracias!